La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida, la fe, el de arriba es lo más lindo de la vida, allá los incrédulos. Yo gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a él. Yo las camisetas que las defiendo las voy a defender con mi vida, más allá que mi pasado crema. No me gustan las injusticias que ellos hicieron trafa. No quería jugar a las cuatro, quería jugar a las cinco. No quería que el permiso, no que el otro, que el otro... ¿Querían? Yo digo, tengo 35 años, estos muchachos tienen 18, 20 años, terminan acalambrados. Querían un par de días para recuperarse. Tengo 35 años y quiero jugar otro partido, imagínate. ¿A la cámara qué le dice el cuto Guadalupe a ellos? ¿Qué le dice? Soberbios, soberbios, la humildad, la humildad. Un día voy a comer una carapulga con sopa seca. Un día voy a comer un carácter. Un día voy a comer una carácter. Un día voy a comer una carácter. Un día voy a comer un beato.